Los 10 objetos más malditos del mundo Esto está mal Más malditos, ¿eso qué significa? ¿Que hay menos malditos? O sea, sé Que si un objeto maldito te enferma Es menos maldito que uno que te mata Pero, más que uno que te asusta ¡Ojo aquí, Manolo! Yo voy a decir algo Sé que después de que haga este top muy chistoso Como dice Akinator Es muy probable que me visiten presencias y cosas oscuras Bajo la cama para castigarme Pero yo, es ver un micrófono Y una cámara Oye, oye, que me vengo arriba ¡Oh, oh, oh! ¡Que me vengo arriba! Eso sí Después, por la noche Cuando me tenga que levantar a mear Eh, a ver quién se ríe A ver ahí quién se ríe Número 10 La silla de la muerte de Thomas Busby Un señor llamado Thomas Busby Fue sentenciado a morir en la horca Su último deseo fue comer en su paz favorito El Thrusk en Inglaterra Cuando terminó, dijo Todo el que se siente en esta silla Hallará la muerte Bueno, está bien, ¿verdad? Yo sé más de levantarme Y recoger la mesa y eso Pero bueno, para gustos, colores Pues no os lo vais a creer A partir de ese día Todo el que se sentaba en esa silla La espiñaba Sí, sí, sí Sí, sí, sí Actualmente está en un museo Colgada de la pared Por eso de no espiñarla Eh, a lo tonto Número 9 El pequeño bastardo James Dean está conduciendo su Porsche Spyder 550 plateado Se pega una hostia contra otro coche Y muere en el acto El coche quedó destrozado Por lo que decidieron vender el pequeño bastardo por piezas Agarraos a la silla Que ahora viene lo aterrador Todo aquel que compró una pieza Murió Cuando estaban remolcando el pequeño bastardo Para llevarlo al taller Algo falló Y el coche le partió una pierna al mecánico ¿Qué te hacen estos humanos? ¿Por qué te culpan a ti de todo, eh? La cagan ellos Y luego, ala A buscar culpables Putos humanos Número 8 El castillo Belcourt Belcourt Concretamente Dos sillas dentro del castillo El castillo Belcourt Fue construido por Olverazar ¿Pero a quién le importa eso, verdad? Vamos a la chicha Vamos a la sangre Que tengo las lentejas al fuego Y se me queman Dos sillas Un destino La gente dice que al sentarse Sienten náuseas Se enferman Tienen palpitaciones Claro, claro Y por qué no Las golfas que se sientan Les baja la regla Incluso algunos visitantes Afirman salir Disparados De la silla Obviamente No hay ni fotos Ni vídeos ¡Qué raro! Número 7 El muñeco que te mata Por una selfie Niño del 1896 Regala este muñeco A un criado Criado Odia a la familia Y embrujó al muñeco Que al parecer Era multiusos Criado Y brujo En su tiempo libre Pues vale Desde entonces El muñeco mata A quien le saque una foto Sin pedirle permiso Lo que está claro Es que el muñeco Es algo tímido Y hay que pedirle permiso Oye niño ¿Me puedo hacer una foto contigo? Tomaré eso como un sí Selfie No me atrevo Aunque solo sea Photoshop No me atrevo Quita, quita, quita Lagarto 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 A ver si mañana voy a amanecer muerto Número 6 La pintura De Hans Residhiem Sigamos con la fantasía E ilusión Que no cese Que no cese De Hans Residhiem En tu cara Profesora de inglés Este cuadro Está maldito Yo diría que no te mata Pero afirman Que los niños Que están pintados Cuando llega la noche Intentan salir del cuadro Es una pena Que no existan las videocámaras Para poder grabarlo ¿Verdad? A esperar Que sí que existen Y no hay videos Número 5 La caja Dibu Una yaya Por allá En el Hace muchos años Poseía una caja Con un demonio dentro Llamado Dibu Dibu Para los amigos Cuando murió La caja pasó a un comerciante Que no sabía lo de Dibu Así que el abrió Y bueno Lo típico Puertas que se abren Las luces que se encienden Y se apagan Un espíritu por aquí Y otros por allá ¿Cómo me van a castigar Los espíritus Por haber hecho este to... Así que cansado Dijo Madre mira Te regalo una caja Días después La madre murió De un derrame cerebral Best hijo ever Número 4 El hombre angustiado Una abuela Me encanta Porque las grandes historias Siempre empiezan Por una abuela Que dijo ¿No? Esta silla Parece una discoteca No es broma ¿Eh? Entre esto Esto Me he echó caldo La mano Mi abuela una vez Me dijo Que el tuisarás No existía Bueno Que sí que existía Pero que sólo podían ir Los rilles magos O sea como que Sólo ellos Podían ir Las personas No podíamos ir Todo para no llevarme A ver juguetes ¿Sabes? Muchas gracias Abuela Te lo agradezco De corazón Una abuela Dijo que el artista De este cuadro Utilizó su sangre Mezclada con pintura Para pintar este cuadro Antes de suicidarse Venga Fiesta Supongo que la tinta roja Estaba cara ¿Qué pasa con este cuadro? Pues lo típico Puertas que se abren y se cierran Luces que se apagan ¿Qué digo yo? ¿Qué puta manía Que tienen los espíritus Con las puertas y las luces? Os dejo un link en la descripción Para que lo veáis vosotros mismos No es por nada Pero estoy empezando a escuchar Eh, soniditos ya Que vienen del lavabo Ya verás Ya verás Ya verás Número 3 La muñeca Annabelle Por allá en el 1970 Una madre regaló esta muñeca A su hija estudiante de enfermería La hija lo colocó en una estantería En su piso de estudiantes Annabelle era especial No es de esas muñecas Que se quedan quietas No, 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 no A esta le gustaba cambiar de posiciones Hacer cosas raras O cambiar de habitación Un día un folla amigo de la estudiante de enfermería Se quedó a dormir en su casa Y al parecer la muñeca intentó ahogarlo Vaya Después de todo Annabelle resultó ser lesbiana Número 2 El vestido de la novia En la mansión Baker Que es ahora un museo Un viejo vestido de novia Cobra vida Y se mueve por las noches de luna llena Llamarme morboso, ¿vale? Pero lo busqué por internet Y vaya No hay vídeos Pues es gracioso, ¿no? Porque si el vestido te está diciendo Que todas las lunas llenas Sale a pasear ¡Hostias! Pues lo grabas en secreto Lo subes a YouTube Y te haces la del partner Millones de visitas Dollar barcos y putas Número 1 El espejo de Marshall ¿Se han acabado las bromas? No pienso hacer ningún chiste barato Con este espejo Porque con los espejos No se juega La gente ha afirmado Que han visto figuras salir de este espejo Y que además Han visto el espíritu De Sarah Woodruff Y sus hijos dentro Pues yo me lo creo Y punto Nada más que añadir Ya me estoy arrepintiendo De haber hecho este top chistoso A ver Estoy pensando que Ya estoy solo en casa, ¿no? Y ahora cuando tenga que ir al lavabo Cuando ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora es todo! ¡Ahora qué risas! No, porque ¡Hay luz! ¡Hay luz! Y me vengo arriba, ¿eh? Con la cámara Y el micrófono Y la luz ¡Me vengo arriba! Esta noche Yo estoy de espaldas Ahí Eso hay oscuridad Ahí hay oscuridad Y yo me voy a tener que levantar a mear Porque yo meo Y me levantaré a mear A ver quién se ríe A ver quién se ríe ahí Si os gustó este vídeo Y también creéis Que esta noche Los espíritus me van a castigar Darle a me gusta Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros Para mucho más Adiós Basta